El entrenador argentino dio la oportunidad a seis jugadores durante la apertura 2017 para debutar en Liga MX. A pesar del mal torneo de las Chivas del Guadalajara, el entrenador Matías Almeida dio oportunidad a nuevos jugadores surgidos de las Fuerzas Básicas para comenzar a forjar una carrera en Liga MX. A sus 27 años apenas debutó en la Liga MX en el partido entre León y Chivas de la jornada 17 de la apertura 2017 y mandar al banquillo a Rodolfo Cota. Surgido de las Fuerzas Básicas del Rebaño, Almeida le dio actividad en la Copa MX en donde sumó un total de ocho apariciones en las dos ediciones del año. En la final Copera del Clausura 2017 ante Morelia atajó tres disparos de la tanda de penales y terminó por ser el héroe que dio el título al Rebaño Sagrado. Integró las categorías Sub-20 y de Segunda División, así como las filiales de Tapatío y Coras en el Ascenso MX. Oscar Macías. Mediocampista de 19 años debutó en el partido ante los Tiburones Rojos del Veracruz, 22 de octubre, y con Chivas ha sido parte de las categorías de Tercera División, Sub-17, Liga Premier y Sub-20. En ese duelo ingresó de cambio por Fernando Beltrán, otro de los jóvenes que debutó Almeida en el Apertura 2017. Manuel Alejandro Mayorga. Tras su llamado a la selección mexicana el defensa debutó en Liga MX en el encuentro ante Necaxa. Fue titular, vio una tarjeta amarilla y salió de cambio luego de 45 minutos. Originario de Durango, a los 14 años se probó con Chivas y aunque era delantero se cambió de posición a lateral izquierdo para pasar las pruebas. Así se quedó y ha pasado por Cuarta División, Tercera, Sub-17 y Segunda División. Fue parte del Tri-Sub-20 que compitió en el pasado Mundial de Corea del Sur, de allí pasó a la selección mayor. Ángel Gregorio López. Mediocampista que se estrenó en la Liga MX en el duelo ante Toluca para ingresar por 13 minutos al campo. Fue campeón con Chivas en las categorías Sub-17 y un Sub-20. Su trayectoria al primer equipo del rebaño sagrado incluye los representativos Sub-15, Sub-17, Tercera División y Segunda División. No volvió a participar en el Apertura 2017. Fernando Beltrán. Otro de los debutados en el primer juego del torneo ante Toluca. Fue titular y salió de cambio al minuto 77. Mediocampista dueño del Dorsal 283, inició su carrera con Atlante, 2012-14, y después se integró a Chivas para competir en la Tercera División, la Sub-17, Sub-20 y Segunda División. Vio acción en los duelos contra Veracruz y Tijuana. En la Copa MX registra un gol, contra FC Juárez, en cuatro partidos disputados. Juan José Macías. Todavía con 17 años debutó en el partido contra Toluca como titular con el número 292. Desde entonces, el joven delantero acumula 303 minutos en la Liga MX y dos goles, ante solos. Canterano rojiblanco ha pasado por los representativos Sub-13, Sub-15, Sub-17 y de Tercera División. En Copa MX marcó un gol ante FC Juárez y ha visto acción en cuatro partidos. En el juego amistoso contra Porto marcó un gol.